Pues ya llegamos del médico con mi marido y bueno, le acaban de diagnosticar otitis testicular. Yo asombrada le pregunté al médico de qué se trataba y me dijo que bueno, que los síntomas que ya viene teniendo y van a tener tienen que ver con que va a oír lo que uno le diga cuando se le canten las pelotas.